Mi nombre es Axel Zúñiga y yo en mi exposición traté de representar la saga Star Wars. Utilicé la técnica que se llama Diorama, que consiste en representar a humanos, vehículos o cosas imaginarias por medio de maquetas. Para la exposición lo que necesité fueron minifiguras de Lego, en las cuales las tuve que acomodar con un fondo editado en Photoshop. La saga de Star Wars no está representada completamente acá, puesto que las escenas también son propias. Entonces son escenas diferentes, por tanto no se apegan completamente a la saga. Por ejemplo, en esta imagen lo que se trató de captar es el momento en el que Skywalker lleva en su espalda a Yoda. En esta fotografía Darth Vader está esperando al enemigo. Acá Grievous es una toma que cumple con la ley de la mirada y también trata de desenfocar un poco para que le dé más profundidad a la imagen. En esta toma C-3PO y R2D van caminando por donde hay nieve y lo que utilicé para representarla es leche pinito. Por tanto, trata de darle como un tono más de realismo para que no sean tan falsas las escenas. Acá lo que hice fue con Photoshop hice un screenshot de la película y utilicé algodón para simular que están como en el bosque. Y en esta toma están los personajes del mal y aquí están los que están los buenos. Y de esta forma he terminado mi exposición. Espero que les haya gustado. ¡Gracias!